Corea del Norte aceptó reunirse con las autoridades del sur el próximo 9 de enero para tratar la posible participación de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, según informó el gobierno surcoreano. Una portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano explicó que Corea del Norte envió una carta por fax a una oficina de enlace en la aldea de Panmunjom, explicando que aceptan la oferta de reunirse el 9 de enero. En la agenda del encuentro se va a tratar la potencial participación del norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, así como la mejora en términos generales de los lazos entre las dos Coreas. Los dos países, que técnicamente se mantienen en guerra desde hace más de 65 años, no celebran un encuentro de alto nivel de este tipo desde finales de 2015. El líder norcoreano, Kim Jong-un, explicó en su mensaje de Año Nuevo su deseo de acercamiento con el sur y de que sus atletas participen en Pyeongchang, tras un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas de su régimen y los desencuentros dialécticos con Estados Unidos. Seúl propuso entonces celebrar la reunión del 9 de enero y el norte decidió reabrir el miércoles las líneas de comunicación en Panmunjom, tras dos años en desuso para facilitar los contactos. El anuncio del encuentro bilateral llega además un día después de que Seúl y Washington anunciaran que retrasarán el inicio de sus maniobras militares anuales para que no coincidan con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pyeongchang, que se celebran del 9 de febrero al 18 de marzo.